Las lluvias torrenciales en la zona central y norte de California en las últimas horas inundaron carreteras y obligaron a la evacuación de miles de personas en ciudades con antecedentes de deslizamientos de tierra. Hasta el momento, estas fuertes precipitaciones han provocado la muerte de por lo menos 14 personas, según la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom. Las tormentas también desencadenaron cortes de electricidad en más de 220.000 hogares y negocios en todo el estado, de acuerdo con los datos de la plataforma Power Outage. En total, se calcula que unas 25.000 personas han sido evacuadas en áreas cercanas de la costa de Santa Bárbara, incluyendo la ciudad de Montecito. Montecito, hogar de varias estrellas de Hollywood y del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, fue una de las ciudades más afectadas. La conocida presentadora de televisión, Ellen DeGeneres, mostró las inundaciones a sus millones de seguidores. Montecito está bajo evacuación completa, todo el pueblo. Este es el quinto aniversario del deslizamiento de tierra que mató a tanta gente y que la gente perdió sus hogares, sus vidas. El deslizamiento de tierra al que se refirió la presentadora en su vídeo dejó 23 muertos y destruyó más de 100 viviendas en Montecito en 2018. La zona de evacuación de esta conocida comunidad se encuentra entre los 17 municipios de California, donde las autoridades temen que puedan ocurrir, otra vez, deslaves letales. Si bien la zona central y norte de California han sido hasta ahora las más afectadas por las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional espera que las fuertes precipitaciones causen estragos aquí, en el sur del estado, en los próximos días. Alex Segura, San Diego, Voz de América.